En otro tema, sujetos fueron detenidos por parte de la Policía Nacional en conjunto con las Fuerzas Armadas en operativo realizado al sur de Guayaquil. Según autoridades de ambas instituciones, los cuatro sujetos aprendidos habrían realizado disparos con armas de largo alcance en la cooperativa Melinda Toral en la isla Trinitaria. Debido a esta intervención en conjunto, se decomisó 15 canecas de combustible presuntamente de contrabando. Además de bultos que contienen sustancias sujetas a fiscalización, el general William Villarroel, jefe de policía de la zona 8, expuso detalles acerca de estas aprehensiones. Escuchemos. El personal de las Fuerzas Armadas aborda una embarcación en la cual encuentra un fusil, encuentra 15 canecas de combustible, un bidón grande de combustible. Y haciendo un patrullaje, procede también a detectar un bulto con una sustancia estupefaciente. Otros funcionarios, entre policiales y militares, empiezan a hacer un registro en el borde del estero y dan con cuatro, aprenden a cuatro personas y también otro bulto con más sustancia estupefaciente.